Y tú lo sabes muy bien, no hay perdón de competencia y tú lo sabes muy bien Yo sé que tú cantas bueno y yo cantando soy un tren Pero yo aprendí los versos, de los besos y las cosas Y tú me enseñaste cosas, cosas que son maravillosas Por eso siempre te hago canto y siempre yo hablo de ti Aunque tú estás tan lejos, pero yo sí estoy aquí Y todo el mundo esperaba, caramba, que yo cantara contigo No es cuestión de competencia, es porque somos amigos Y escúchame bien, si acaso te confundiste Yo no estoy en competencia, eso no me lo admitiste Yo soy tu amigo de siempre, padre, que eso siempre tú lo sabes Y es cuestión de competencia conmigo y contigo no cabe Cuando cantamos nosotros el programa de mi salsa Tú dijiste que padrino, ese era de tu casa Y yo no sé qué te ha pasado Si acaso te confundiste, vamos a seguir gozando Dicen que padrino, escúchame pregonando Como yo me estoy en Miami, hay mucha gente especulando Hay mucha gente que anda con prisa Ahora todo el mundo en Miami improvisa Y lo que pasa es que vine con el ritmo de mi orquesta Cuando el gato nueve en casa, los ratones están de fiesta Pero no es que yo vine, escucha lo que te digo No me interrumpa padrino, porque eso no va contigo Te digo que yo te quiero de corazón Te deseo buena suerte, yo volveré hermano mío De nuevo quiero verte, a la gente que me escucha Si molesta no le causo, pa' este sonero que lucha Estoy pidiendo un aplauso Un aplauso para ti padrino Ya tengo que terminar Porque el tiempo se me acaba Nunca te voy a dejar Te voy a llevar aquí Porque tú tienes derecho Te voy a llevar en el alma Voy a llevarte en mi pecho Así que cuando yo venga Te repito que te pasa Que no se te olvide nunca Que mi orquesta es tu casa Que yo soy tuyo Que la banda, la banda te pertenece Sigue pa'lante muchachos Los hombres solo te crecen Y déjame decirte No me voy a detener Pues simplemente te digo Que no te dejes caer Y lo que pasa Te lo digo en mi memoria Aunque te queden en este tiempo Tú hiciste una linda historia Tú hiciste una linda historia Que nunca se olvidará Que nunca se olvidará Por eso salgo a ti En honor a tu mamá Disculpa que la mencione Sé que eso te pone triste Pero yo sé que viniste Porque quería escucharme Sé que quería entregarme Ese corazón entero Viniste con tu sombrero Te digo que eso va a arreglar Y como todavía mi hermano Viene vestido de negro Viene vestido de negro Te digo pero tiene la más franca No importa que esté vestido de negro Tiene la conciencia blanca Entonces padrino Ya tengo que terminar Un aplauso verde hombre De nuevo vamos a gozar Corrosa y caballeros Echen un paso pa' atrás